Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quieres un besito más un naki, Uri explota como Nagasaki, prende los motores Kawasaki. En la discota Jenny, llegaron los Anonaki, no le bajes, el puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito. Baby, taki-taki, taki-taki, rumba. Whoa, oh, oh, oh. I am music, I am flows. Boy! He say he wanna touch it and tease it and squeeze it when my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this kunani is undefeated, ayy. He say he really wanna see me more. I said we should have a date where, at the Lamborghini school. I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a Ouija ball. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm hopping my GoPro. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. But the love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje. No traje pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, baby. Taki-taki, taki-taki, rumba. Whoa-oh-oh-oh-oh. It's just like, careful when you come through my way. My body already know how to play. But work it, keep it tight everyday in the eye. I know you need a taste. Now ooh, you're falling in love. Give a little ooh ooh, get it well done. Dance on the move, make a girl wanna run. We keep movin' till the sun come up. Porque I am the party. We used to a fiesta, blow out your candles. Let's have a siesta. We can try, but no one can stop me. Whip me talky-taki, wanna see me talky-taki, girl. Dáilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, baby. Taki-taki, taki-taki, rumba. Whoa-oh-oh-oh-oh. I am music, I am flows. Taki-taki, taki-taki. 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 Taki-taki.